Un día de besos, libre mil caricias, la llevaba a la locura y aún estoy aquí. Un día de besos, libre mil caricias, la llevaba a la locura y aún estoy aquí. Un día de besos, libre mil caricias, la llevaba a la locura y aún estoy aquí. Un día de besos, libre mil caricias, la llevaba a la locura y aún estoy aquí. ¡Aplausos!